Entre uno a dos accidentes suceden cada semana en la avenida Los Colonos, justo en la entrada a la cooperativa Juan Eulogio, esto a pesar de existir un semáforo en el lugar. Estefanny Vera, moradora del sector, manifestó que los siniestros se producen por la imprudencia de los conductores y la falta de señalización de los accesos. La imprudencia de los conductores hay bastante en este sector, en este sector más bien los conductores se pasan en rojo muy a menudo, no respetan, incluso los accidentes han pasado por esa circunstancia. Uno está pasando y a ellos no les importa, pitan y no importa si están rojos, si están verdes, ellos se pasan a la hora que ellos puedan pasar o a la hora que ellos quieran. El 8 de agosto se registró uno de los accidentes más fuertes entre una camioneta y una buseta escolar, que cobró la vida de un estudiante y el chofer del transporte, hecho por el cual resultaron heridos otros estudiantes y cuyo caso está en manos de la justicia. A veces pueden venir personas borrachas, como la otra del accidente de la buseta, y así a menudo ocurren accidentes. La mayor parte de accidentes de la zona ocurren entre motos y carros, por lo que los comerciantes del sector, como Yolanda Franco, piden la colocación de un muro para que los conductores circulen con precaución y a menor velocidad. Hemos solicitado que nos hagan un muro porque los accidentes pasan día a día, pero no nos ayudan con nada. Los accidentes cada vez son más fuertes, más fuertes, y ya no se sabe qué hacer, ¿no? También noto que la calle no tiene para nada de señalética. No, tampoco. También hemos solicitado, pero tampoco nos han hecho al pedido que hemos solicitado. Antes de la colocación del semáforo en la zona, los accidentes eran a diario, señalaron varios vecinos, quienes creen que se deberían realizar patrullajes constantes por agentes de tránsito, pues la zona es concurrida y la falta de responsabilidad de los conductores puede causar un siniestro grave.